Y bueno, vamos a empezar esta clase de lunes con un tema nuevo, habíamos empezado a hablar de conductores, y ahora vamos a hablar de otro tipo de material, un material en donde la conducción no se da de manera tan fácil, de hecho son más bien aislantes, estos materiales se conocen con el nombre de dieléctricos, así que vamos a ver cuál es la respuesta típica de algunos de ellos, la respuesta más simple frente a campos eléctricos, y obtener algunas conclusiones respecto a qué sucede cuando se juntan dieléctricos con conductores, y de qué manera podemos ver los campos que existen dentro de un dieléctrico cuando aplicamos, cuando estos están expuestos justamente a un campo eléctrico. Entonces, vamos a empezar contando una experiencia que es interesante hacer, vamos a partir de esta experiencia para observar qué es lo que sucede y luego vamos a contar de un punto de vista más analítico qué es lo que sucede analizando un poco la estructura interna de los dieléctricos. Los dieléctricos son, para resumir, como recién dije, son materiales aislantes, es decir, carecen de cargas que se puedan mover libremente, como habíamos visto en el caso de los conductores. Es decir, no vamos a tener la situación en donde se aplicaba un campo y las cargas se reconfiguraban rápidamente de manera de hacer en el campo, en el interior de ellos, cero. En los dieléctricos esto no pasa. Así que, como primera aproximación al estudio de los dieléctricos, vamos a decir que son aislantes y que todas las cargas, y que no poseen cargas libres. Y la experiencia de la que les hablaba es una experiencia que se puede realizar en el laboratorio y uno la puede hacer partiendo de un capacitor, como habíamos visto en la última clase, un capacitor que consta de dos conductores, de un par de conductores sobre cada uno de ellos, bueno, cada uno a un potencial determinado, como son superficies equipotenciales, la superficie de cada conductor va a tener un mismo potencial, entonces, al tener dos conductores va a haber dos potenciales distintos, uno correspondiente a cada conductor. Y para hacerlo más simple, imaginemos que este capacitor va a ser un capacitor plano, que conste de dos placas plano paralelas, como estas que vemos aquí a la izquierda, de área A, y de lado mucho mayor a la separación entre los conductores. Esta aproximación es siempre la que tomamos a fin de despreciar los efectos de borde, es decir, cuando analicemos los campos que se dan, el campo eléctrico que se da en el interior del capacitor, vamos a suponer que ese campo siempre es uniforme y no vamos a tener en cuenta del efecto que muestra el campo cuando nos acercamos a los bordes, donde también hay distribución descarga que ya no es uniforme y que por lo tanto generan campos que son un poco más difíciles de analizar. Pero siempre y cuando nos mantengamos en el centro del capacitor, la aproximación que vamos a ver ahora se mantiene. Entonces, supongamos que entre ambos conductores tenemos el vacío, es decir, que no hay ningún material, ya dijimos, cada placa tiene un área A y tiene una separación S, que vamos a llamar S, y supongamos que en el capacitor de arriba, a un potencial phi1, colocamos una carga Q, y en el capacitor de abajo, a un potencial phi2, colocamos una carga menos Q. Q. Entonces, habíamos visto que la capacidad era una cantidad que relacionaba la diferencia de potencial entre los dos conductores y la carga colocada sobre cada uno de ellos. Eso habíamos dicho, dependía del tamaño y de la forma del capacitor, y en el caso del capacitor plano, la expresión que obteníamos para la capacidad era ε0 por A dividido S. Ahora bien, cuando nosotros podemos tranquilamente armar esto en nuestro laboratorio, y lo que podemos hacer también es llenar todo el espacio, repito, todo el espacio entre las dos placas, con un material aislante, y ver qué es lo que sucede. Y bueno, lo que sucede es que, si mantenemos la diferencia de potencial, es decir, si hacemos de cuenta que tanto el conductor de arriba siga manteniéndose, se mantenga a un potencial phi1, y el conductor de abajo se mantenga a un potencial phi2, lo que descubrimos es una capacidad mayor. No voy a entrar en detalles sobre cómo se mide, pero básicamente podemos detectar de que hay más cargas en la placa de arriba y en la placa de abajo. El dispositivo es básicamente este que se muestra aquí arriba a la izquierda y aquí abajo a la derecha. En el caso de arriba a la izquierda es cuando tenemos vacío, y en el caso de abajo a la derecha es cuando tenemos el dialéctrico. Aquí ustedes van a ver por primera vez la representación de ciertos aparatos que tenemos en el laboratorio, tales como la batería, que vamos a ver más claro, vamos a ver más seguido cuando hablemos de circuitos, y una resistencia. Ahora no voy a entrar en detalles sobre esto, pero sí les voy a decir que una batería es un aparato que lo que ayuda es a mantener una diferencia de potencial entre dos conductores constantes, de manera constante. Es decir, esa batería va a cumplir la función de mantener, no importa lo que pase, una diferencia de potencial constante entre los dos conductores. Siempre se las va a arreglar para proveer esa diferencia de potencial. Entonces mientras estas dos placas conductoras estén conectadas a esta batería, la diferencia de potencial entre las dos placas siempre va a ser la misma, sin importar lo que suceda. Entonces, ahora supongamos que ponemos una carga Q0 en una de las placas, que tenemos una carga Q0, y en esta otra placa tenemos una carga menos Q0. Entonces, vamos a tener la capacidad, como ya lo dijimos, y esa capacidad va a relacionar la diferencia de potencial, que vamos a llamar Φ1-2, y la carga sobre cada una de las placas. Entonces, vamos a tener estas condiciones cuando el capacitor está en el vacío. Ahora, cuando se coloca un dieléctrico y las dos placas continúan conectadas a la batería, garantizamos que la diferencia de potencial entre las dos placas va a continuar siendo Φ1-2. Sin embargo, lo que ocurre es que la cantidad de carga, como les comenté anteriormente, aumenta sobre cada una de las placas. Ya no va a ser Q0, como lo pusimos al comienzo, como estaba al comienzo, sino que va a ser algo más que Q0. Es la diferencia, viene dado por una constante que multiplica a Q0, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo mido yo esa carga? ¿Cómo sé que hay más carga que antes en las placas del condensador? Bueno, lo que hago es, vamos a utilizar otro verbo importante, que es descargar el capacitor, haciendo que este switch, que esta conexión con la batería, se rompa, o sea, ya no haya esa conexión con la batería, y hago que las cargas circulen por el circuito y pasen por la resistencia donde se disipan. Es decir, sin entrar en detalle nuevamente, lo que vamos a hacer es, vamos a poder medir cuánta carga estuvo depositada en las placas. De manera que yo voy a saber fehacientemente de que al haber puesto el dieléctrico, las cargas en las placas fueron mayores que cuando no había nada entre las dos placas. Entonces, la carga mayor, cuando uno la cuantifica, da una constante kappa, esta es la letra kappa en griego, por Q0. Con kappa mayor que 1, obviamente. Va a ser una constante tal que multiplicada por la carga que había inicialmente en el problema, me da un número mayor que Q0. Entonces, indefectiblemente, kappa tiene que ser mayor que 1. Entonces, tratemos de ver qué es lo que sucede. Empezamos a analizar ahora un poquito más lo que está sucediendo. Básicamente, en el vacío, el campo lo podemos calcular muy simplemente, y es E, o sea, en el vacío, el campo se va a dirigir hacia abajo, desde la carga positiva hacia la carga negativa. Y la expresión es súper simple, es simplemente la diferencia de potencial dividido la distancia que separa a ambas placas. Y ahora, cuando metemos el dieléctrico, gracias a la batería, la diferencia de potencial sigue siendo la misma. Como la distancia entre las placas es la misma, lo que podemos concluir es que el campo eléctrico, si se mantiene constante el potencial, no va a cambiar dentro de, entre las placas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que, si tenemos ahora en el conductor una carga mayor, Q, que es, ya vimos, que es igual a capas por Q0, esperamos que el dieléctrico genere en sus bordes una carga tal que esa Q más grande que tengo ahora en el conductor, más la carga en el borde contiguo del dieléctrico, dijimos que llenábamos todo el espacio entre las placas con el dieléctrico, es decir que, entre la capa de dieléctrico que tenemos acá, entre el dieléctrico y el conductor, no hay ningún, ninguna, ninguna, ni aire, ni nada, ni vacío, sino que están en contacto, la suma de Q, la carga nueva, más cierta carga que puede haber en el borde del dieléctrico, tiene que ser igual a Q0. Entonces, ahí lo que se empieza a ver, es que, por un lado, vamos a tener cargas libres en el conductor, que van a estar en el borde del conductor, en la cara del conductor que da hacia el dieléctrico, ahí se van a acumular las cargas libres, es decir, las cargas que en el conductor se pueden mover sin ningún tipo de restricción, y por otro lado va a aparecer una capa de carga que no va a ser libre porque el conductor es un aislante, pero que sumadas a las cargas Q en el conductor, me tiene que dar Q0, es decir, la carga que teníamos cuando no teníamos el dieléctrico. Por supuesto, dentro del conductor, el campo eléctrico va a ser cero, y en el interior del dieléctrico, que llena el espacio entre las dos placas, el campo eléctrico tiene que ser el campo que habíamos calculado, puesto que la diferencia de potencial no ha cambiado. Entonces, teníamos, al colocar el dieléctrico en el conductor, ahora una carga Q igual a capa por Q0, entonces la carga en el borde contiguo del dieléctrico tendrá que ser una Q', tal que Q' más Q me dé Q0. Entonces, para que eso suceda, la Q' tiene que valer menos K por Q0 menos Q0, y eso es igual a 1 menos capa, le voy a decir K a veces y a veces capa, le pido disculpas, 1 menos capa por Q0. Fíjense que 1 menos capa, al ser capa mayor que 1, me da un número negativo. Entonces, al ser Q', o sea, entonces la carga que va a estar enfrentando a la placa conductora que tiene carga Q, va a tener una carga negativa de módulo K-1 por Q0. Bien, es muy fácil verificar que si yo sumo K por Q0 más esto, esto me va a dar efectivamente Q0. Entonces, esta es la carga que se coloca en este borde del dieléctrico y Q, que es capa por Q0, es la carga que se aloja en el borde del conductor que está en contacto con el dieléctrico. Les muestro una vez más cómo luce la capa de cargas no libres en el dieléctrico enfrentadas a la capa de carga mayor ahora en el conductor. Conductor, conductor dieléctrico, capa de carga del dieléctrico y capa de carga del dieléctrico. ¿Cómo sucede esto en el dieléctrico? Ya lo vamos a ver, pero lo que les quiero mostrar es que es fenomenológicamente qué es lo que está sucediendo. Y esto es producto de que yo mido una mayor carga cuando descargo el capacitor una vez que el dieléctrico está dentro. Entonces, lo que se pudo ver es que capa obviamente es adimensional, simplemente es un número, es o parecido a uno, igual, idénticamente igual a uno en el caso del vacío, pero puede ser cercano a uno o mayor o bastante mayor a uno. Y la constante capa depende del tipo de material que tenemos y de la fase en la que está ese material, si es líquido, sólido o gas. Entonces vamos a ver, capa se llama constante dieléctrica y aquí vemos algunos ejemplos de valores de constantes dieléctricas. Entonces, tenemos aire, tenemos gases, tenemos líquidos, tenemos sólidos, podemos ver en distintas condiciones de presión y de temperatura y para cada uno de estos casos tenemos el valor de la constante dieléctrica. Fíjense que en el caso del aire, que en el caso de los gases en general, la constante dieléctrica es muy parecida a la constante dieléctrica del vacío. En el vacío capa es igual a uno, entonces Q, ese Q más grande, es levemente más grande que Q0, es poquito más grande que Q0. En el caso del vacío es estrictamente igual a Q0, es decir, en vez de colocar un dieléctrico estaríamos colocando nada. Fíjense cómo los gases, por estar las moléculas en un gas más separada que en un líquido, en un sólido, los valores de las constantes dieléctricas son bastante cercanos a uno. Sin embargo, fíjense qué es lo que sucede para líquidos o incluso sólidos. Cuando uno se imagina un dieléctrico, uno se imagina un pedazo de plástico, o vidrio, por ejemplo, porcelana también, son lo que normalmente denominamos aislantes. Y fíjense qué interesante el caso del agua. Para el agua líquida, el valor de las constantes dieléctricas es muy, muy, muy grande en comparación a otros líquidos en las mismas condiciones de presión y de temperatura, perdón, en estado líquido. No vamos a entrar en la estructura detallada, molecular de estos materiales porque no tenemos tiempo, pero realmente es algo muy interesante adentrarse en estos temas y ver por qué se dan estos valores tan disímiles. Pero bueno, aquí los tenemos tabulados para que se den una idea de la diferencia entre las respuestas que tiene un dieléctrico en el caso de que lo consideremos un gas o en el caso de que utilicemos líquidos o sólidos. entonces, vamos a empezar a analizar un poquito la situación, el experimento que vimos antes y para eso vamos a utilizar el principio de superposición para dividir el problema en dos partes o en dos bloques. vamos a analizar cada uno de ellos y después vamos a decir bueno, la solución de este problema es la suma de estos dos subproblemas. Entonces, vamos a separar por un lado el capacitor el problema que queremos analizar es el problema del capacitor con el dieléctrico adentro, ¿está? Entonces vamos a analizar por un lado el capacitor sin el dieléctrico pero con la carga extra ahora k por Q0 en una y menos k por Q0 y por otro lado un dieléctrico que va a tener una k k de carga uno menos k por Q0 en el extremo contiguo a la placa del capacitor que está con carga k por Q0 y otra k en el borde otra carga en la k inferior contigua a la otra placa del capacitor parece un trabalenguas k por placa bien entonces ¿qué es lo que qué es lo que sucede? bueno básicamente lo que lo que va a suceder dentro del dieléctrico es que producto de esta de la formación de esta capa arriba en los bordes va a aparecer un campo que va a depender de una cantidad que vamos a llamar vector de polarización o densidad de polarización ya vamos a analizar que es este P pero básicamente lo que hace el dieléctrico es se polariza es decir forma estas capas de carga como ya lo dijimos de tal manera que se genera un campo que se opone al campo generado por el capacitor entonces vamos a analizar cómo es que se da este campo que llamamos depolarización algo que ya ya les les voy avisando es que esta representación implica que P el vector de densidad de densidad de dipolar es lineal con va a ser lineal con el campo externo y esto sucede para algún tipo de para algunos tipos de dieléctricos no para todos entonces vamos a analizar el caso de los dieléctricos más simples eso se los se los voy adelantando bueno entonces vamos a entender primero por qué se forma cuando tenemos dieléctricos por qué se forman estas capas de de carga en los bordes dieléctricos contiguos a los conductores entonces les pido que volvamos un poquito para atrás en las clases y pensemos nuevamente en los dipolos se acuerdan que habíamos visto la habíamos visto cómo cómo se podía representar el campo de una distribución de cargas lejos de ella y habíamos visto cómo el potencial en particular tenía varias componentes conforme nos íbamos íbamos accediendo a los órdenes mayores en esa expansión podíamos representar de una manera más 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 refinada el campo y el potencial lejos de esa distribución de carga y entre esos términos habíamos visto el término dipolar bueno supongamos que tenemos ahora un conjunto de dos cargas que determinan un dipolo separadas por una una varilla rígida no conductora de largo S supongamos que tenemos un dipolo rígido como este y para este caso nosotros podíamos calcular simplemente el momento dipolar como el vector P habíamos dado la definición en la clase anterior y esto era Q bueno el dipolo está compuesto por dos cargas una Q y otra menos Q entonces el momento dipolar es Q por S por el versor P también podemos decir que puede ser el versor que va desde menos Q hasta Q y lo que nos interesa saber es que pasa cuando este dipolo así inclinado en una posición arbitraria lo colocamos dentro o lo exponemos a un campo eléctrico uniforme entonces lo que vamos a ver es qué tipo de fuerzas ocurren y qué tipo de efecto genera el campo un campo eléctrico externo al dipolo en el dipolo entonces analicemos la mecánica es decir la suma de fuerzas en este dipolo como lo como lo haríamos no sé cuando analizamos la dinámica de un rígido entonces concentrémonos en cuáles van a ser las fuerzas que van a aparecer las fuerzas que van a aparecer van a ser las fuerzas de Coulomb que ya vimos incluso en la primera clase entonces qué va a ocurrir bueno cada carga va a sentir una fuerza producto de la presencia del campo eléctrico y esa fuerza va a ser paralela al campo eléctrico y se les va se va a aplicar a cada una de las cargas entonces el módulo de esa fuerza va a ser la misma para las dos cargas puesto que las cargas tienen el mismo módulo pero van a estar dirigidas en sentido opuesto la carga más Q expuesta al campo E va a dar una fuerza en este sentido y la carga menos Q expuesta al campo E va a experimentar una fuerza en el sentido opuesto entonces recordemos un poco lo que habíamos lo que habían visto ustedes en dinámica si para realizar el movimiento de un de un sólido lo que hacíamos es de un rígido lo que hacíamos es considerar la suma de fuerzas totales y eso me iba a dar una pauta de cómo se movía el centro de masa ¿se acuerdan? bueno fíjense que como estas estas dos fuerzas son un par de fuerzas iguales y opuestas la suma de estas fuerzas me va a dar cero por lo tanto en el caso de un campo uniforme el centro de masa de este conjunto de dos cargas no va a estar acelerado entonces eso es la primera conclusión que podemos obtener es decir que el dipolo como tal no se va a acelerar como un todo no se va a acelerar en ninguna dirección sino que el centro de masa de este sistema va a quedar va a moverse con velocidad constante a lo sumo pero no se va a acelerar punto número uno ahora el tema es y esto también lo tomamos de dinámica cuando consideramos los momentos de la fuerza y ahí los momentos de la fuerza respecto al punto equidistante entre las dos cargas no va a ser nulo y esto me va a dar la idea de que el dipolo va a tender a girar alrededor de su centro de masa entonces ¿a qué estaba asociado el momento de la fuerza? bueno estaba asociado a la rotación del rígido y bueno y en particular el momento de la fuerza alrededor del centro de masa a veces se lo denomina torque entonces va a haber un torque generado por el campo eléctrico sobre el dipolo aunque el dipolo aunque el centro de masa del dipolo no no sufra aceleración y bueno ¿cómo calculamos ese torque? bueno básicamente el torque es un vector que va a ser el producto vectorial respecto o sea vamos a tomar el torque respecto del centro de masa es decir el punto equidistante entre las dos cargas y esto va a ser la posición de cada carga el vector posición de cada carga por la fuerza el producto vectorial la fuerza a la que está sometida cada carga entonces vamos a considerar las dos cargas entonces el primer el primer término de este torque va a ser o de este momento va a ser el vector r vector producto vectorial el vector f entonces esto va a ser r por f ¿no? y ese ese vector va en este caso va a entrar va a estar dirigido hacia adentro de de la pantalla por la regla de la mano de la mano derecha si si lo recuerdo y a eso le vamos a sumar el momento de la otra fuerza es decir el vector menos r porque como por simetría por cómo construimos este dipolo si la carga q está en la posición r la carga menos q está en la dirección opuesta entonces va a ser el vector menos r por menos f y menos f es exactamente el negativo el opuesto de la fuerza f que experimenta la carga q entonces poniendo esto en la expresión del torque vamos a vamos a ver que el torque va a ser un vector igual a r por f es decir a este momento multiplica o sea multiplicado por 2 entonces haciendo reemplazos muy simples como que el módulo de r es igual al módulo de menos r y es igual a s sobre 2 porque se acuerdan que las cargas estaban separadas a una distancia s n apunta hacia adentro de la pantalla me confundí no es hacia afuera apunta hacia adentro de la pantalla pero eso no importa y lo que nos importa es el módulo cuánto vale el módulo es s por q por el campo eléctrico q por el campo eléctrico es la fuerza s es 2 por la distancia cada una de las de las cargas por el seno de tita y tita que es bueno es el ángulo que forman r y f y esto es simplemente el módulo del producto vectorial entonces vamos a poner aquí rápidamente vamos a corregir y podemos adentro muy bien entonces bueno todo bien calculamos el torque y si lo pensamos bien el vector p tiene módulo s por q entonces y forma el mismo ángulo tita con e que forma el vector posición con f entonces esta expresión equivale y en general la expresión para el torque equivale a escribirlo como el vector p del momento dipolar del dipolo por producto vectorial el campo eléctrico entonces tenemos una expresión más directa de como es el torque sobre el dipolo entonces ¿qué quiere decir? bueno quiere decir que un dipolo en el medio de un campo eléctrico uniforme va a tender a alinearse con él a fin de adoptar la configuración mínima de energía entonces fíjense ¿cuándo va a ser mínima la energía? bueno cuando no haya torque cuando tengamos la situación de equilibrio y ¿cuándo va a ser eso? bueno cuando este torque sea nulo es decir cuando el seno de tita sea nulo y eso ¿cuándo va a ocurrir? bueno cuando el vector posición de cada una de las de las de las cargas forma un ángulo de 0 o 180 con el campo eléctrico o lo que es lo mismo cuando el momento dipolar del dipolo esté alineado o anti alineado con el campo eléctrico entonces esto quiere decir que el torque va a tender a que el dipolo se alinee con el campo eléctrico y y si el dipolo está alineado con el campo eléctrico el 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 torque sobre el dipolo va a ser 0 y no se va a mover de ahí entonces para reforzar lo que analizamos recién si tenemos un dipolo de momento P que está en un campo externo y uniforme el torque va a ser tal que el que tienda a ubicar al dipolo alineado al campo eléctrico entonces ahora vamos al al material entonces lo que lo que se puede ver es que hay algunos materiales que tienen algunas moléculas que tienen dipolos permanentes o sea que pueden representarse como momentos dipolares constantes y entre estos materiales tenemos el ácido clorhídrico tenemos el agua tenemos el amoníaco y otros y otras moléculas los valores de los momentos dipolares están en una unidad que se denomina D-by y que equivale a 3,3 por 10 a la menos 30 Coulomb por metro entonces lo que vamos a interpretar entonces lo que se deriva de esto es que si tenemos una molécula que tenga un P determinado lo que va a ser un campo eléctrico es tender a alinear al P de la molécula a lo largo de la dirección de este campo eléctrico va a tender a ordenar los dipolos moleculares bueno vamos a parar un ratito acá hoy lo hicimos un poquito más rápido pero como el tema que viene es un poquito más pesado podemos frenar acá un rato y seguimos en 15 minutos si le parece retomamos a las si a las 11 menos 5 más o menos ¿alguien tiene alguna pregunta? yo tengo una pregunta si tu nombre Ignacio ah que tal Ignacio como estas bien no me quedo claro cuando empezaste a hablar de la configuración esta de los conductores con el dieléctrico en el medio ¿por qué tiene que dar Q0 la suma de Q y Q' bien volvemos al comienzo estábamos estábamos en este acá en este caso entonces lo que lo que sucede es que el campo en el en el en el el campo que tenemos en el en el caso cuando metemos el dieléctrico es exactamente el mismo ese campo entonces ese campo acá lo habíamos puesto por acá el campo cuando conecta acuérdense que esta experiencia se da cuando teníamos un un potencial constante entre las dos placas entonces al ser constante el potencial entre las dos placas el el campo tiene que ser exactamente el mismo dentro del dieléctrico bueno eso como como ocurre bueno para que ocurra eso tiene que haber más carga y esa carga la podemos medir y nos da efectivamente nos da mayor esa carga eso lo hacemos midiendo cuánta carga cuando carga se descarga valga la redundancia cuando desconectamos la batería entonces qué es lo que qué es lo que ocurre el no voy a ver no voy a ver sumado más cargas libres es decir con el dieléctrico yo estoy sumando yo estoy metiendo algo que tiene una cantidad de carga total nula entonces lo que si no cambió el campo eléctrico lo que tiene que ocurrir es que haya aparecido alguna carga en el dieléctrico pero que esa carga en el dieléctrico fuera tal que la carga en el conductor menos la posible carga que hay en el borde del dieléctrico me devolviera la carga inicial que tenía cuando no había dieléctrico entonces por eso la suma entre la carga que hay en el conductor y alguna carga posible no libre que esté en el dieléctrico me tiene que dar la misma carga que tenía antes no sé si se entiende todo esto es porque sigue siendo el mismo campo exacto ok está bien creo que entendí bien ¿alguna otra pregunta? a ver en el chat acá Melissa pregunta que las cargas en el dieléctrico estén fijas significa que no se pueden trasladar exacto significa que no se pueden trasladar es decir están atrapadas no pueden moverse libremente como lo hacen las cargas en un conductor pero si pueden rotar exactamente esa es esa es la aproximación que tenemos acuérdense que lo que estamos analizando ahora es el caso en donde el dieléctrico está sometido a un campo eléctrico uniforme entonces el campo eléctrico uniforme sobre los dipolos moleculares lo que va a hacer es que el dipolo molecular se alinee con el campo pero la molécula como un todo no esté acelerada puesto que se trata de pares de fuerzas que no hacen acelerar el centro de masa de estos dipolos moleculares ¿se entendió Melissa? perfecto ¿alguna otra pregunta? bueno si les parece entonces a las a las once arrancamos de vuelta vamos a reanudar la grabación ahora 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 reanudamos quería explicarles entonces en esta segunda parte qué es lo que sucede con los con el material dieléctrico cuando este material dieléctrico con está compuesto por moléculas que tienen momentos dipolares fijos qué sucede cuando este dieléctrico es sometido a un campo eléctrico externo entonces básicamente lo que lo que sucede es que si no si este dieléctrico no está sometido a ningún campo eléctrico externo las moléculas dipolares están orientadas de manera desordenada entonces un momento dipolar apunta hacia acá arriba otro momento dipolar va a apuntar hacia allá el otro momento dipolar hacia allá otro un poquito más hacia abajo pero no hay no están ordenadas estos no están ordenados estos momentos dipolares moleculares ahora bien lo que sucede cuando aplicamos un campo externo es que el campo externo obliga por por el efecto del torque que vimos anteriormente obliga a los dipolos moleculares a alinearse con ese campo eléctrico entonces si aplicamos un campo eléctrico externo gracias al capacitor teniendo las cargas positivas arriba y las cargas negativas libres ambas abajo entonces el campo eléctrico va a apuntar hacia abajo y producto del torque los momentos dipolares de las moléculas van a tender a alinearse por acción del torque hasta adoptar una configuración de mínimos de energía aunque como habíamos explicado también en las consultas en las preguntas sin moverse cada una de las moléculas entonces vamos a meternos un poquito con la estructura interna de un dieléctrico sin ir a nivel molecular sino más bien microscópico de manera de entender qué es lo que sucede y cómo gracias a este alineamiento que se da de los dipolos terminamos teniendo una capa de carga negativa en frente del conductor con carga positiva y otra capa de carga positiva en el dialéctrico enfrentado a la capa de carga negativa que está en el conductor adyacente entonces vamos a suponer que tenemos un pedazo de materia y en ese bloque de materia tenemos un gran número de moléculas y que todas estas moléculas tienen momentos dipolares iguales iguales a P y que estos momentos dipolares también están todos alineados es decir que ya han sido ordenados en su dirección gracias a la acción del torque impuesto por el campo eléctrico externo entonces supongamos que tenemos un pedazo de materia con un gran número de moléculas todos con momentos dipolares iguales esto puede ser un pedacito dentro de un tubo de materia como el que vemos acá entonces los momentos dipolares son individuales y permanentes entonces supongamos que están todas polarizadas en la misma dirección y tomemos ahora en una unidad de volumen supongamos que ese número sigue siendo por ejemplo un centímetro cúbico supongamos que tenemos un número muy muy grande esto es para fines estadísticos simplemente entonces y supongamos que el número es lo suficientemente grande para que si agarramos un pedacito diferencial un volumen diferencial de material ese número sigue siendo grande es decir que dentro de la descripción macroscópica es decir dentro de una descripción que va más allá de lo molecular tenemos 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 una densidad tal que hay suficientes números de momentos dipolares en ese diferencial de volumen entonces si tenemos un diferencial de volumen de B como puede ser este pedacito de volumen que tenemos acá a la derecha fíjense que nosotros hemos orientado el pedacito en la columna de material de tal manera que alineamos el eje Z con el momento dipolar del con el momento dipolar ya vamos a ver el momento dipolar del diferencial de volumen y por ende también estaremos alineando el eje Z con el campo eléctrico externo puesto que estamos asumiendo que ya el momento dipolar se alineó con el campo eléctrico externo entonces la la intensidad la cantidad de momento dipolar en un en un diferencial de volumen es es el volumen el el momento dipolar de cada una de las de las moléculas que están en ese diferencial de volumen por el número de moléculas dentro de ese diferencial de volumen entonces analicemos un punto lejano respecto a ese diferencial de volumen y veamos qué tipo de campo vamos a tener en ese lugar lejano al diferencial de volumen bueno lejos de ese diferencial de volumen el campo que vamos a ver es el campo que tendríamos si tuviéramos en ese diferencial de volumen un dipolo de intensidad como 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 lo vimos como lo vimos anteriormente de p por n por la cantidad de moléculas por diferencial de volumen hasta ahora no estamos diciendo nada extraordinario salvo simplemente sumar la intensidad de los de los dipolos individuales dentro de un diferencial de volumen entonces lo que vamos a hacer es definir una densidad dipolar como n entonces como p como el vector p grande perdón entonces la densidad dipolar perdón vamos a vamos a ver lo siguiente a ver si habíamos definido n por unidad de volumen o no si n disculpen n va a ser el número de moléculas por unidad de volumen entonces n va a ser el número de moléculas por unidad de volumen entonces en un diferencial de volumen de b el vamos vamos a evaluar el campo lejos de ese diferencial de volumen y el campo que vamos a ver lejos de ese diferencial de volumen es p por la densidad la cantidad de moléculas por unidad de volumen por el diferencial de volumen entonces n es por unidad de volumen entonces p es p mayúscula va a ser la densidad dipolar por unidad de volumen esto va a ser igual a lo definimos como p el momento dipolar de una molécula individual por la cantidad de moléculas por unidad de volumen entonces el momento dipolar del elemento de volumen estamos haciendo en la misma cuenta que hicimos antes es ahora el vector p grande por el diferencial de volumen ¿está? eso va a ser el momento dipolar de este pedacito de materia de este pedacito de dieléctrico y ahora imaginemos como lo estamos haciendo ya que estamos en una columna de material dieléctrico alineada con el con la densidad dipolar y con el campo externo entonces ¿cómo vamos a representar en este arreglo cómo vamos a representar el diferencial de volumen? bueno lo vamos a representar como la multiplicación el producto entre un diferencial de área que vemos acá y un una altura un diferencial en altura de Z entonces el diferencial de volumen va a ser el diferencial de área de cada una de estas pastillitas de la tapa de estos pastilleros digamos de estas pastillitas el área de las de las tapas por el por el por el alto de estas pastillitas que es de Z entonces entonces hacemos una suposición sobre el diferencial de volumen simplemente entonces hagamos de la misma manera que hicimos en las clases anteriores y calculemos cuál es la contribución al potencial en el punto A lejano de esa densidad de momento de esa cantidad de momento que tenemos que es el vector densidad de momento por el diferencial de volumen entonces esa contribución es por la expresión del potencial para un dipolo es el módulo de P por DA por DZ esto es el diferencial de volumen por el coseno de tita donde tita es el ángulo entre el dipolo y el punto en donde yo estoy evaluando el potencial sobre 4pi epsilon R cuadrado entonces esta es la expresión para el campo para la contribución al potencial que genera el momento dipolar de un diferencial de volumen de A por DZ entonces para ver la contribución de cada una de estas pastillitas hay que simplemente integrar en Z entonces para una columna completa que va desde Z1 hasta Z2 el valor del potencial en este punto A va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 la densidad dipolar por el diferencial de área no voy a integrar en área la integral desde Z1 hasta Z2 es decir desde el extremo inferior hasta el extremo superior de la columna de lo que depende de Z que es de Z obviamente el coseno de Tita y la distancia desde el diferencial de volumen hasta el punto de observación que es R cuadrado entonces integrar eso no es no es difícil porque suponemos que DR es simplemente de Z por el coseno de Tita eso ya lo vimos antes cuando calculamos el potencial de un dipolo entonces la expresión para el potencial de una columna es la siguiente es P por el diferencial de área es el módulo de P la densidad de momento por el diferencial de área sobre 4pi epsilon 0 por la resta de 1 sobre R2 donde R2 es la distancia entre Z2 y el punto de observación del potencial menos 1 sobre R1 donde R1 es la distancia desde el extremo inferior de la de la de la columna hasta el punto en donde yo estoy evaluando el potencial aquí tenemos también la suposición implícita de que es una distribución acotada y por lo tanto el potencial en el infinito es cero todas esas suposiciones están validadas porque estamos tomando no una columna de largo infinito de material dialéctrico sino que es una columna finita en largo de dicho material entonces fíjense la expresión que interesante es un es un potencial que depende de la distancia entre el punto de observación del potencial y los extremos y los extremos de la columna entonces ¿y a qué se parece eso? y se parece al potencial cuando en un punto A cuando consideramos dos cargas puntuales una carga puntual a una distancia R2 del punto A es decir como si la carga puntual estuviese acá y otra carga puntual a la distancia R1 como si la carga puntual estuviese en el otro extremo de la de la barra de esa columna ¿y cuánto y cuánto vale la carga que está que está acá arriba y cuánto vale la carga que está acá abajo? y bueno si multiplicamos esta cantidad por este término y esta cantidad por este término eso nos daría el potencial de una carga P por diferencial de A en el punto en este extremo en el extremo superior y una carga P menos P por diferencial de área en este punto de acá abajo entonces el potencial que tenemos acá para toda la columna es equivalente al potencial que tendríamos si tuviésemos dos cargas una en el extremo superior de la columna de cantidad P por diferencial de área a una distancia R2 del punto en donde estoy evaluando el potencial y otra carga negativa P por opuesta menos P por DA a una distancia R1 del punto en donde estoy evaluando el potencial entonces fíjense que el efecto de haber integrado las contribuciones de todos los diferenciales de volumen a lo largo de una columna me da como resultado un potencial de una carga en un extremo y de otra carga opuesta en el otro extremo y no me dice nada de lo que pasa en el medio no depende de lo que existe en el medio para ser más exacto entonces ¿qué es lo que sucede? bueno la explicación de esto es que estamos cuando estamos integrando en altura a lo largo de la columna lo que hacemos es concatenar bloques verticales con vectores P que se van juntando la parte superior con la parte inferior entonces en las juntas podríamos decir que unen cada par de elementos de volumen las cargas positivas de la punta del vector P se compensan con las cargas negativas del pie del vector P entonces se van compensando todas en cada una de estas juntas estas cargas y en los extremos quedan las cargas que no pueden compensarse entonces las cargas P por DA en el extremo superior y menos P por DA en el extremo inferior son aquellas cargas que no son compensadas puesto que por encima de esta capa de dieléctrico no hay más dieléctrico que sea capaz de neutralizar esta carga y por debajo de esta capa de dieléctrico tampoco hay más dieléctrico con lo cual ahí van a quedar las cargas remanentes o cargas no compensadas de polarización ¿por qué le llamamos de polarización? y bueno porque polarizamos el material gracias o producto de haberlo de haber colocado este material en un campo externo uniforme entonces recapitulando teníamos un material dieléctrico compuesto por momentos dipolares moleculares individuales permanentes lo expusimos al dieléctrico a un campo uniforme esto hizo que las moléculas rotaran de manera de adoptar una configuración de energía mínima y gracias a esa rotación alineamos todos los momentos dipolares individuales e hicimos la integración del efecto de esos momentos dipolares por unidad de distancia a lo largo de columnas y eso me dio como resultado cargas no compensadas en cada uno de los extremos de esas columnas entonces nos faltaba integrar en área se acuerdan que han visto que todavía no hemos integrado en área entonces faltaba ahora sumar el efecto de todas de todas las columnas que forman parte del bloque de dieléctrico en todas las direcciones ya integramos en espesor nos faltaba integrar en área entonces ¿qué pasa si integramos en área? suponiendo que todos los pesos son constantes entonces simplemente la integral en área de esta expresión es simplemente multiplicar por el área acá el área de la superficie que está en contacto con el conductor entonces para el dieléctrico no estamos graficando el conductor sino el dieléctrico vamos a tener cargas no compensadas positivas arriba disculpen vamos a tener cargas compensadas adentro y cargas no compensadas negativas abajo esto recuerden que es cuando el campo eléctrico externo apunta hacia arriba de esa manera alineamos todo entonces las cargas no compensadas positivas van a ir arriba y las cargas no compensadas negativas van a ir abajo y esta es la dirección de la densidad de polarización como la definimos anteriormente para que nos permitió hacer el cálculo del potencial de la contribución al potencial ¿qué es lo que pasa? habíamos dicho que los puntos que los puntos de equilibrio de una de un dipolo eran cuando estaba alineado con el campo eléctrico y cuando estaba antiparalelo al campo eléctrico bueno lo que pasa es que cuando está alineado con el campo eléctrico cuando son los dos están dirigidos en el campo perdón el momento dipolar eléctrico el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico están alineados ahí las situaciones de energía mínima cuando están antialineados hay una situación de equilibrio pero ese equilibrio es inestable entonces a lo que va a tender el dipolo es alinearse de manera de estar alrededor del punto de equilibrio estable bien entonces resumiendo que es lo que va a pasar bueno va a pasar que vamos a tener un bloque de dieléctrico polarizado ahora por acción del campo eléctrico externo y eso va a originar una capa superficial de carga positiva en este caso debido a la orientación de P no compensada en donde la distribución superficial de carga va a ser exactamente P el módulo de P y del otro lado del lado opuesto del dieléctrico vamos a tener una densidad superficial de carga negativa igual a menos P no vamos a hacerlo acá pero se puede demostrar fácilmente que el que el campo eléctrico debido a la polarización del material va a ser menos P sobre epsilon cero esto es aplicando podemos aplicar la ley de Gauss por ejemplo y llegamos a esa a esa conclusión entonces básicamente lo que está pasando es que producto de la polarización del dieléctrico el dieléctrico va a generar un campo que va a venir dado por esta expresión menos P sobre epsilon cero ese campo se va a oponer se va a estar oponiendo al campo que va a generar el capacitor entonces hay que hay que prestarle atención a este campo que va a generar el dieléctrico simplemente por su polarización atención este campo va a ser antiparalelo a P es decir que si si P se dirigía hacia arriba el campo que se va a generar en el que va a generar la polarización del dieléctrico va a ser hacia abajo entonces P hacia abajo E hacia arriba y acá P hacia arriba entonces E va a ser hacia abajo entonces volvemos al planteo del problema por superposición habíamos dicho que por un lado el problema constaba de un capacitor vacío en donde teníamos una carga mayor a la que teníamos si no hubiéramos puesto el 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 eléctrico entonces perdón entonces esa carga en el capacitor vacío era K capa por Q0 y menos capa por Q0 y por otro lado teníamos un dieléctrico polarizado que producto de su polarización debido al campo eléctrico externo generaba un campo eléctrico igual a menos P sobre epsilon c entonces en el capacitor vacío con carga ahora K por Q0 usando simplemente la ley de Gauss sacamos que el campo eléctrico en el vacío va a ser K por E simplemente porque aumentó en el capacitor aumentó la carga entonces si juntamos estos dos problemas si juntamos la solución de estos dos problemas entonces ¿qué nos queda? lo que nos va a quedar es que el campo de la placa que como habíamos visto no había cambiado es el campo generado por las cargas ahora mayores libres en el capacitor que es K por E menos el campo que genera en respuesta a ese campo externo el mismo material el dieléctrico entonces esa resta va a dar como resultado el campo resultante dentro del material y acá vamos a tener la capa de cargas libres acá y acá en el conductor la capa de cargas de polarización en frente de la capa de cargas libres acuérdense que estas dos sumadas nos daban Q0 y acuérdense que estas dos sumadas nos daban menos Q0 y aquí adentro van a sumarse dos dos campos por un lado K por el campo eléctrico K por el campo eléctrico y el campo de polarización generado por el por el dieléctrico a causa de como respuesta a un campo eléctrico externo entonces fíjense esta expresión que tenemos acá abajo es una expresión en una suma vectorial que se da a lo largo de una sola dimensión entonces nosotros podemos simplemente quitar el símbolo de vector y hacer esta suma en una sola dirección en la dirección del campo eléctrico externo entonces ¿qué tenemos? bueno lo que tenemos es una una expresión en donde podemos poner donde ponemos P por un lado dividido el campo E resultante dentro del dieléctrico y eso si consideramos esto es simplemente esto es simplemente pasar el P sobre epsilon cero para este primer miembro este E lo pasamos para el segundo miembro y luego dividimos por el módulo D y nos queda esta expresión entonces esta expresión P la densidad dipolar sobre epsilon cero por el campo total el campo dentro del dieléctrico producto del campo generado por el conductor más el campo de polarización es igual a k-1 y a k-1 se lo denomina susceptibilidad eléctrica del material y se lo representa con la letra j y es una propiedad también intrínseca del material nuevamente este es el caso para los dieléctricos en donde la respuesta es decir el momento la densidad del momento dipolar es proporcional al campo total esto no esto no es cierto para otro tipo de material estamos analizando los materiales lineales que son los que tienen una respuesta más simple en estos materiales lineales p es proporcional al campo total si no si no hay campo externo también desaparece la polarización es decir el material puede volver a su configuración desordenada de dipolos hay veces que hay otros materiales en donde nosotros efectuamos una polarización y esa polarización queda grabada es decir el material queda polarizado hay otros en donde no ocurre eso como en este caso es decir al desaparecer el campo eléctrico externo desaparece P vamos a tratar principalmente con estos últimos tipos de materiales en el magnetismo va a ocurrir algo parecido va a haber ciertos materiales que expuestos a un campo magnético se polarizan debido a la acción del campo magnético y al desaparecer ese campo magnético se van a despolarizar y después va a haber otro en donde podemos grabar la polarización del campo magnético en el material bajo ciertas condiciones bueno entonces ya estamos ya estamos llegando medio al final de una clase que va a ser un poquito más corta que las demás pero tiene mucho contenido y si quieren después seguimos con las preguntas y con las consultas como ya vimos entonces el campo entre las placas sin dieléctrico es cero y cuando aparece ¿qué es lo que pasaría ahora si no tenemos una batería? eso quería explicar supongamos que ahora no tenemos una batería vamos a ir a la primera a la primera supongamos ahora ¿qué es lo que pasaría si nosotros no mantuviéramos la diferencia de potencial? bueno si nosotros no mantuviéramos la diferencia de potencial entonces cuando colocamos un dieléctrico el campo va a el campo va a ser menor ya lo lo vamos a ver en mayor detalle más adelante entonces 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 si quizás esto quede para la próxima lo voy a explicar mejor la próxima la próxima clase lo que les quiero recordar mejor es esto y después lo voy a explicar mejor que es lo que pasa cuando nosotros colocamos un dieléctrico y ya no tenemos conectado el capacitor a una batería mejor vamos a dejarlo acá y después lo explicamos con mayor detalle así que les propongo que dejemos acá después vamos a seguir vamos a explicar otros casos de capacitores con dieléctricos y vamos a ver mejor qué es lo que pasa cuando colocamos un dieléctrico cuando mantenemos la diferencia de potencial y qué es lo que ocurre con el campo cuando mantenemos la carga constante ese es otro caso y el efecto va a ser va a ser ligeramente distinto así que bueno dejémoslo acá si quieren hacemos preguntas Ignacio ¿entendiste bien la parte que habías preguntado? la pregunta que habías hecho hacia el final de la primera parte sí, sí sí, entendí perfecto perfecto prefiero prefiero parar acá antes de de continuar de continuar con el otro caso pero quería que esta parte quedara quedara bien clara ¿se entendió bien la parte también y pregunto a todos ahora ¿se entendió bien la parte de cómo se hace la derivación del campo de polarización? perfecto perfecto recuerden yo lo voy a modificar la cantidad N es la cantidad de moléculas por unidad de volumen en eso en eso me equivoqué hay una hay una aplicación súper interesante si quieren les puedo contar brevemente de los capacitores para aprovechar un poquito que estamos que estamos un poquito adelantados digamos les voy a contar una aplicación muy interesante en química de los capacitores es es la producción de ozono como vamos vamos a ver esto quizá un poquito más adelante tampoco tan tan en detalle lamento decirlo porque me encantaría seguir hablando de estos materiales pero lamentablemente no tenemos mucho lugar para dedicarles a estos en esta materia pero quizá lo van a ver más adelante espero que sí pero estuve investigando aplicaciones de capacitores para aplicaciones en química aplicaciones en química de capacitores bien digo y aparece la generación de ozono entonces básicamente lo que se hace es utilizar un capacitor como los que vimos anteriormente con dos placas una placa de conductor con carga positiva y otra placa de conductor con carga negativa ahora hay un hay un efecto que ocurre cuando tenemos una una alta diferencia de potencial cuando la diferencia de potencial entre las dos placas es muy grande estamos hablando por ahora en términos teóricos y suponemos que la diferencia de potencial entre dos placas se puede aumentar hasta el infinito y bueno eso no ocurre en la realidad hay por el hecho de que de que no existe el vacío perfecto hay situaciones en las que nosotros metemos una determinada cantidad de diferencia de potencial y más allá de esa cantidad empieza a ocurrir descargas eléctricas entre las dos placas del potencial en ese caso lo que pasa es que las cargas que están en uno de los conductores tratan de ir hacia el otro conductor en ese caso se forman arcos voltaicos ustedes ya han podido ver probablemente chispazos entre cuando enchufan algo o chispazos cuando en un generador de Van der Graaf por ejemplo es decir en este caso se coloca una diferencia de potencial muy muy grande y lo que se hace es generar descargas eléctricas de una placa a la otra pero de manera controlada y de manera de manera de manera de manera un poco más difusa digamos en algo que se denomina descarga en forma de corona no vamos a entrar en el detalle pero tiene que ver con la ionización del material que está en el medio sin embargo ustedes saben que el ozono se genera en la tierra a partir de las descargas eléctricas en presencia de oxígeno molecular entonces se utiliza ese mismo principio para mediante descargas controladas generar moléculas de ozono entre con capacitores altamente cargados y bueno es un hay hay empresas que se dedican a esto yo lo a este a este gráfico lo tuve de una empresa en particular que se dedica a la generación de ozono pero lo que quería representar simplemente acá es que hay aplicaciones muy interesantes en química derivada de la utilización de los capacitores si quieren si están interesados después les puedo pasar el link a esta empresa que que hace que se encarga de la generación de de ozono después existen también este mismo tipo de descargas en en transformadores pero bueno eso ya es en sistemas de transmisión de energía y en esos casos por ejemplo las descargas afectan mucho el material generando una degradación del material que tiene que ser tratado por ejemplo en el caso de los de los transformadores de alta tensión en las líneas de corriente las líneas distribuidoras y también hay aplicaciones muy interesantes en la parte espacial con con deterioro de superficie por descargas eléctricas en el espacio eso afecta la la el andar de los de la la performance de satélites por ejemplo entonces bueno hay una gran gama de aplicaciones de la de la física de los condensadores bueno alguna otra pregunta consulta bueno les agradezco nuevamente y Yamil ¿estás por ahí? sí sí acá estoy ¿cómo están? bueno hoy fue un poquito más corto muy bien a ver qué hora es son menos diez digamos bueno a las doce y cinco más o menos vamos arrancando nos volvemos a conectar en un ratito les quería les quería comentar y aprovecho que estás también ahí Yamila que hice una ligera modificación del cronograma porque tenía justo una parte teórica que no estaba bien no lo había llenado así que ahora lo actualizo y lo pongo en la página de la materia no va a cambiar para nada no va a cambiar nada simplemente es ampliar la información que ya está ahí es simplemente para decir que la próxima clase vamos a seguir con dieléctricos en condensadores antes de entrar a la ley de Ohm y todo lo que es circuitos y corrientes así que simplemente para eso ah y por favor eso ya por último vayan probando en el campus virtual las preguntas y me dicen si cómo andan si anda bien si hay algo que cambiar ya vamos a ir incluyendo más preguntas por ese lado en la medida en que se puedan hacer bien y les ayude a ustedes evidentemente bueno muchas gracias gracias